¡Ey! ¡Esa nevera parece que es el contrapeso! ¡Ey! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tofus! ¡Corta la cuerda y eso me hará bajar! ¡Ya voy! ¿Joel? ¡No me digas que vienen zombies! A ver, el que ramo se revuelve A ver, corriendo, el que ramo se revuelve ¡No joder! ¡No joder, atascadores! ¡No joder tú, que quiero matar a mi tratascador! ¡No joder! ¡No! ¡No! Salte prisa a Ellie Joder, el cielo mas arriba ¿Estas bien? Venga, tu puedes Pues ahora vamos a tener que proteger a Ellie Joder Coño, 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 coño Coño, recarga Coño, recarga Coño, recarga en todo Coño, un chascador Pero me contó esa puta vida Joder, en serio No, no jodas, quiero ir más Pero aljate de mí, o no es usted Yo se la vi, supongo Nos hemos dado con 15 bolas de revolver Corre él Lo que se la vi Me dejó la moneda de la pirata ¡Vamos! 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 Bueno, me enfoco No paréis No es muy lúo ¡Vamos! Bill, vienen por la puerta ¡Joder! ¡Acaba con ello! ¡No hay otro camino! ¡Heli! ¡Atrás! ¡Va atrás! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Nos podemos! ¡Nos podemos crear! ¡Joder! ¡Nos podemos crear! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Cúbreme! Ahí está Para tener que seguir, quiero mirar si podemos coser aquí algo En esto, cojamos A ver qué más, un incendio de revolver, tres balas Vale, pero que no hay nada más que podamos coger Sí, aquí, aquí, aquí Cuatro balas de revolver Conji, nos quedamos con trece balas en total ¡Esta mierda! ¡No se vienen para acá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Seguid! ¡Por aquí ya está la calle derecha! ¡Perdote vida, Eli! ¡Vengan! 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 ¡Dios! ¿Por qué poco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Eli! ¿Qué? ¿Joel? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suelta! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! ¡Tú! ¡Tranquilo! ¿Mordeduras? ¿Erupciones? ¡No, joder! ¡Estoy limpio! ¡Si veo el más mínimo rasguño! ¡Híjole! ¡Puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? ¿Entráis en mi casa? ¡Hazáis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Venimos porque le debes favores a Joel! ¡De paso podrías quitármelas! ¡Le debo favores a Joel! ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. ¡Joel quiere un coche! Bueno, si tuviera uno que funcionara, ¿que va a ser que no? ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? ¡Sí, claro Joel! ¡Venga, coge mi coche! ¡Y llévate mi comida también ya! ¡Pues tampoco te vendría mal lo de la comida! ¡Oye, escúchame! ¡Que te denme, os esposa! ¡Déjame esto a mí! ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual. No tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas. Así que, no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. Vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar. O sea, no dirás. Ah, gracias. Echa un vistazo a la energía ya contigo. Pues... A ver, cojamos... A ver, munición del fusil de asalto. Pero... Porque... El máximo es de 8 balas. Así que, bien. ¿Qué es esto? A ver, a ver... Y no me sale el mensajito. Bien. Prefiero... Quear una daga, la verdad. Dagas mejoradas. La daga aguanta un ataque más. Pulsa a salir para ver. A ver... Ah, es de esto. Manual de Dago Blumen 1. Mejorar la existencia de Dago Blumen. Ah, eso. Creo que no nos interesa mucho. Eso. Eso. Bueno, pues no es a mí, eh. Si queréis... Verlo... Para hacer vídeo. Pero cierra el reporte. Tienes lo que necesitas. Listos. Tienes lo que necesitas. Buenas noches, hum. No es ya. Lo que necesitas. Los altos...